Una historia que habla de tiempos vividos Donde todo se engloba bajo el mismo signo La amistad Y era luna para disfrutar Sin pensar mañana que vendrá Sin preocuparnos que un día la magia se iba a acabar Y pasa el tiempo y ves Que aquellos amigos Que eran todo lo que te hacía falta pasar el camino Ante todo siempre la amistad La familia podía esperar Hasta que un día te deje la vida más solo que nada He rebobinado mi vida buscando color He reído las cartas que había en el carbón Como ha cambiado la vida Mi padre cuenta la voz Donde se fueron las cosas que soleamos hacer Aún es muy tarde para coger el tren Sé que mereces la pena Que no te quiero perder ¿Te acuerdas? Hace unos años Tanta risa disfrutamos y el mañana nos pintaba genial Y mi padre me decía Piensa hijo que algún día llegará la cruda realidad Y me pido dentro de la pesadilla Una noche se cumplió la profecía Y un silencio mortal Empiezas a notar Que nada será igual Te despiertas cualquier día Y tus caras de la pista De la noche que pasaste ayer Y sientes que el agujero está más cerca Que lejos Tocas ahora ya retroceder Cuando ves tu cara dentro del espejo Y presentes que tienes muy mal aspecto Y empiezas a pensar He de recuperar lo que he dejado atrás He rebominado mi vida Buscando el color He leído las cartas Cambian el calcón Como ha cambiado la vida Sí, mi padre encuentra razón Con las que fueron las cosas Que soleamos hacer Aún no es muy tarde para coger el tren Sé que mereces la pena Que no te quiero perder Una mañana perdí en el pueblo Porque tu cara ya no sé dónde está Quizás sea fumado No la sube hallar Y ahora me encuentro Que apenas me queda nada Tu recuerdo Tu alegría Carcajada Tu forma de pensar Cuando empiezo a olvidar Que el cocho ¿Dónde estará? He rebominado mi vida Buscando el color He leído las cartas Cambian el calcón Como ha cambiado la vida Mi padre encuentra razón ¿Dónde se fueron las cosas Que soleamos hacer? Aún no es muy tarde Para coger el tren Sé que mereces la pena Sé que mereces la pena Que no te quiero perder He rebominado mi vida Buscando el color He leído las cartas Cabian el calcón Como ha cambiado la vida Mi padre encuentra razón ¿Dónde se fueron las cosas Que soleamos hacer? Aún no es muy tarde Para coger el tren Sé que mereces la pena Que no te quiero perder La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 laoo Si te Harrison